Vamos a seccionar esto en tres partes, ok. Voy a seccionar este disco en tres partes. Ya está asignado. Lo ponemos en línea. Ok, hay que inicializarlo. Nuestro disco como MBR. Ahí está. Listo, ya está disponible. Entonces acá vamos a crear un volumen simple. Y vamos a crearnos de estos 46.000. Algo de 15.000 y pico vamos a ponerle aquí. 15.000. Siguiente, vamos a llamarlo esto la unidad K. Vamos a ponerle por acá como que esto fuera el dato del usuario. Datos, ok. Y le vamos a dar acá al siguiente. Y estos 30 gigas los voy a tener como remanente para poder, digamos, ahí establecer mi sistema de respaldo, mi sistema de backup. Entonces, atención, estoy preparando mi infraestructura para poder hacer respaldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, clic derecho, voy a colocar acá un nombre referencial. Voy a tomar todo esto y lo voy a tomar como la letra P, ¿no? Y acá le voy a poner por nombre backup. Backup 1, si fuera el caso. Siguiente. Finalizar. Entonces, ahí está. Estoy estableciendo mis sistemas para poder hacer repaldos o copia de seguridad. Ok. Voy a, por ejemplo, crear algún dato aquí. O pudiera copiar algún dato, pero sencillamente este es un pequeño ejercicio. De cómo hacer un backup nada más. Así que voy a colocar datos. Voy a ponerle aquí datos de prueba. Datos para respaldar. ¿Listo? Ya está. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. ¿Ok? Vamos a ponerle datos. Vamos a cambiarle el nombre. Datos originales vamos a poner. Ok. Listo. Ya está. Ahí están nuestros datos. Estoy preparando mi ambiente físico. Se supone que esto de aquí lo voy a respaldar acá. Los datos que hay aquí los voy a poner acá. Muy bien. Eso sería lo primero. Tenería nuestra infraestructura de discos preparadas. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Luego tendría que utilizar el programa que me permita hacer eso. El programa que me permita hacer los respaldos. Ok. Ok. Vamos a ver. En este caso. donde puedo encontrar los datos que me permitan hacer el respaldo vamos a herramientas y en herramientas vamos a encontrar aquí copias de seguridad de Windows Server ojo, copias de seguridad de Windows Server vamos a darle un clic y nos damos con la sorpresa de que hay algo que falta si ustedes ven al ampliar esto, nos dice acá copias de seguridad de Windows Server no están instalados en este equipo para instalar copias de seguridad en Windows Server en el administrador del servidor seleccione agregar roles y características y siga las instrucciones del asistente o sea que no tenemos esa información correcto entonces ya sabemos vamos a ingresar entonces aquí tenemos que instalar el software entonces eso lo hacemos acá administrar entonces vamos a agregar roles y características el hecho de tener soporte para copias de seguridad eso no es una función o un rol eso más bien es una característica así que de eso deberíamos hablar un poco vamos a ir avanzando hasta ver en qué parte vamos a instalar esa porción del software ok debo tener cuidado con lo que estoy escogiendo ok y aquí ustedes pueden ver esta es la información a nivel de roles funciones que puede realizar el sistema y ustedes pueden ver ahí que no ven en absoluto algo que tenga que ver con un soporte para replicar datos en algún disco ni cosa que se le parezca copias de seguridad etcétera entonces eso debe ser alguna característica así que le vamos a dar siguiente en esta parte de las características vamos a ver por aquí administración de almacenamiento basada bueno ahí hay algo por aquí copias de seguridad de Windows fíjense esto de acá que dice copias de seguridad de Windows Server le permite hacer copias de seguridad y recuperar su sistema operativo sus aplicaciones y los datos puede programar copias de seguridad y proteger todo el servidor o volúmenes específicos nosotros vamos a proteger algunos volúmenes específicos ok entonces esto es lo que tenemos que instalar vamos a hacer una copia de seguridad le damos es una característica como ustedes pueden haber apreciado y aquí le vamos a dar siguiente ok muy bien ahí está el software que tiene que instalarse vamos a darle a instalar y vamos a ver como la barra de progreso nos muestra digamos si es que se está o no instalando el software como tú puedes ver ahí está instalándose el software hay un movimiento en la barra de progreso de la instalación listo prácticamente ya ha terminado entonces cerramos esta ventana acuérdense tenemos que ver las cosas por aquí hasta aquí solamente me muestra la barra de progreso pero no me dice que si tengo que reiniciar o no el servidor de repente no hay necesidad sin embargo tomo mis precauciones refresco el sistema para ver si es que me debe enviar otro mensaje o no ok vuelvo a notificaciones y no me dice que tenga que reiniciar el sistema si es así vuelvo a esta parte de la cap ok y aquí vamos a actualizar presionamos F5 y vamos a ver acá copia de seguridad y el sistema comienza a levantar la información y ahora sí ok listo acá hay una observación que me hace el sistema no se configuró ninguna copia de seguridad para este equipo hay que hacerlo usa el asistente para programar copia de seguridad o el asistente para hacer una copia de seguridad una vez si desea hacer una copia de seguridad periódica o única respectivamente muy bien tenemos para hacerla una programada periódicamente o sencillamente de manera manual